El Banco Interamericano de Desarrollo anunció hoy que todos sus préstamos y proyectos estarán completamente alineados con el Acuerdo Climático de París para el 2023. Esta medida ayudará a que los países de América Latina y el Caribe combatan el cambio climático y al mismo tiempo avancen en los pasos para ayudar a las poblaciones más vulnerables con una recuperación sostenible para todos. El anuncio llega en momentos en que los líderes mundiales convergen en la COP26, la Conferencia Anual de la ONU sobre Cambio Climático, para buscar modos de desacelerar el calentamiento global y alcanzar los objetivos climáticos acordados en esta cumbre anterior en París. Este alineamiento exige que la labor del Grupo BID sea consistente con las metas de emisiones neta cero y desarrollo resiliente al clima de cada país. También deberá ser compatible con el objetivo general de descarbonización a largo plazo del Acuerdo de París. Asimismo, el BID anunció otra meta climática ambiciosa de proporcionar 24.000 millones de dólares para financiamiento climático y verde durante los próximos cuatro años. La financiación verde abarca más que el clima e incluye la protección y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, reducción de la contaminación y otros asuntos ambientales. Además de este esfuerzo de alineación, el BID se compromete a evaluar los riesgos de desastres y riesgos climáticos en el 100% de sus operaciones de riesgo moderado y alto para el 2023. El anuncio de hoy también se suma a los actuales esfuerzos del BID por integrar las consideraciones y financiación climática a las agendas y políticas de sus países miembros prestarios. Para fines del 2021, al menos el 75% de los países miembros regionales del banco habrán presentado sus contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas, en muchos casos con apoyo del BID. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.